El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Estaba por el pueblo guerrero, la búsqueda de la felicidad es lo primero Aunque en el camino sea lo primero que perdemos Mientras haya vida y esperanza compañero, no hay sueños grandes para un soñador inmenso La clave es vivir cada momento del modo más intenso Con tu sonrisa pinta lizos en el cielo y disfruta de lo bueno de este vuelo Marca las reglas en tu juego, no existe el no puedo Son años de lucha, me mantengo y persevero Dinero nunca fue definición ni impedimento Fuerza y constancia siempre fue el concepto Lo propago compartiendo el sentimiento Prendiendo la llama, quemando los malos momentos Recuerdos me abrazan llevándome en el tiempo Cada palabra entrelaza el camino que inmortaliza mi cuerpo El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Primero quiero agradecer tu tiempo y darle play a esto Música que sale desde el centro de mi cuerpo Girando en esta rueda cansado de la espera Buscando la felicidad y la paz interna Pongo mi mano al aire, apunto al sol Para quemar demonios es lo que dejó el pasado Aunque vengan a visitarte Si el hombre es lo que sueña puedes llegar a ser gigante Perseverice constante y si alguna vez te erraste No importa que la vida es corta Hay que seguir para adelante antes de que la rutina te aplaste Y dale que queda mucho por hacer Mucho para salvar lugares que conocer Y si se vuelve a caer solo es para comprender Que aunque sientas que te mueras volverás a renacer El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi El día que mi cuerpo deje de existir y necesite saber sobre mi Inmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Enmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Enmortalizado siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Baja니 Jragcenter siempre sobre un beat vas a poder encontrarme a mi Imiomi Y Gracias por ver el video.